¿Qué es el curso de Etiquetado e Información sobre los Productos Alimenticios en su Modalidad Online? Buenos días. El próximo 30 de junio comenzaremos nuestra 22ª edición del curso de Etiquetado e Información sobre los Productos Alimenticios en su Modalidad Online. Quiero invitaros a participar en este curso en el que además de tratar los temas que habitualmente abordamos desde el punto de vista de la información general para los productos alimenticios, tanto aspectos vinculados a la denominación de venta de los productos, la lista de ingredientes, los alérgenos, las cuestiones que se derivan también de todo lo relacionado con el etiquetado nutricional, además de todas estas cuestiones trataremos otros temas que están de candente actualidad, temas por ejemplo como la reciente aplicación del reglamento 775 del 2018 sobre la indicación del origen de los ingredientes y cómo hay que interpretar las obligaciones que se derivan de esta disposición o cuestiones vinculadas también a los futuros sistemas voluntarios de información nutricional tipo Nutri-Score u otros similares en los que la Comisión Europea trabaja. De hecho, recientemente se publicó el informe valorando estas cuestiones y en las que ya os adelanto que no es descartable que en medio plazo realmente algo que inicialmente se planteaba como voluntario pues pueda ser obligatorio. Además de estos temas, veremos otros aspectos también que de una forma u otra pueden afectar al etiquetado y a la información de los alimentos. No son aspectos que a día de hoy no los estamos contemplando en el etiquetado de nuestros alimentos, pero que en los próximos años van a ser un elemento obligatorio. Por ejemplo, algo que ha surgido en los últimos días y es el anteproyecto de ley de residuos que va a afectar a los plásticos de un solo uso y en el que también se van a establecer ciertas obligaciones en cuanto al marcado y por lo tanto al etiquetado de los alimentos. En una palabra, en esta vigésimo segunda edición del curso de etiquetado, trataremos de dar una visión lo más amplia posible sobre un aspecto tan importante y tan relevante a la hora de comercializar nuestros alimentos. Espero veros por el aula virtual a partir del 30 de junio.